En otras noticias, un incendio afectó más de 1.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alcerces, situado en el sur de Argentina y declarado sitio de patrimonio mundial por la UNESCO. El combate durante el día de ayer se complicó por las condiciones meteorológicas caracterizadas por una atmósfera estable sin viento. Eso generó estancamiento del humo sobre el área del incendio. Esa situación impidió la operación de los medios aéreos. Más de 250 bomberos, dos aviones con 3.000 litros de capacidad de descarga de agua cada uno y dos helicópteros combaten las llamas, pero los fuertes vientos y las altas temperaturas en la zona dificultan las tareas. El Parque Nacional Los Alcerces, ubicado en la provincia argentina de Chubut, el foco se ubica en la zona de la alta montaña, lejos de la ruta 71, que por estos días está muy transitada por turistas que visitan la zona de los lagos en un entorno paradisíaco que hoy está cubierto de humo. Los brigadistas se encuentran trabajando con herramientas de mano y equipos de agua con apoyo aéreo en condiciones desfavorables signadas por el viento y calor. Gracias. 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 Gracias.